Acostumbrada, acostumbrada al viento, ¿no? Acostumbrada. Igual bastante bien se está portando el verano con nosotros. Estamos teniendo buenas temperaturas y días de plaza, así que... Sí, yo estuve el viernes pasado y estaba muy lindo, muy lindo. Muy lindo. 33 grados hacía. Es cierto, es verdad. Hemos tenido un lindo verano, estamos teniendo un buen verano. La gente quiere saber si el viento te pone de buen humor o de mal humor. El viento, yo diría que en línea general es de muy mal humor. Porque además tiene efectos sobre el físico. Además del mal humor, hay mucha gente que tiene... Hay baja presión y eso te afecta efectivamente. Yo creo que sí. Y además el viento te obliga a caminar mirando hacia abajo para que la tierra no te castigue. No, es un bajón. Por más que te digan si sos comodorense, te lo bancás y lo querés. No, no te acostumbras nunca. Como se dice vulgarmente, te vuelan los patos. Totalmente, totalmente, sí. Y armarios con los patos volados, ¿no? En estos momentos... Y este año va a ser... Con viento y sin viento. Tal cual, con viento y sin viento. Celeste Garzón está también acá acompañándonos en el resto de billutería. En el programa, inaugurás un segmento que le dimos esta impronta de charlar con colegas de distintos lugares de la provincia con realidades distintas y con información que manejan, obviamente regionalmente y, por qué no decirlo, provincialmente. ¿Con qué te venís hoy, querida Vir? Hay, obviamente, información referida a la zona sur. Simplemente quería, porque los venía escuchando, te venía escuchando a vos, a Noelia Corbalán también, y me quedaba con esto de los frentes. Nosotros estabas analizando un poco cuál era la situación política de la provincia y también la representación. A mí me preocupa mucho lo que está pasando con el tema de los armados de los frentes, cuando vos hacías mención sobre qué pasa con las propuestas y con la gestión. Hoy tenemos... Los partidos han tenido la necesidad, porque los partidos hoy ya no terminan de convencer a la gente, y de hecho hay algunos consultores y analistas políticos que hablan del fin de los partidos políticos y esta necesidad del armado de frentes, que son frentes meramente electorales. Y que pasan a ser sesios electorales, los partidos tradicionales inclusive. Sí, sí. A ver, estos armados tienen la intención de ganar una elección y después vamos viendo. Y en ese vamos viendo es que en líneas generales se llevan puestos debates y temas importantes. Y eso lo hemos visto estos últimos años en la legislatura provincial, cuando se conforman estos frentes ganadores, donde se va sumando un poquito de cada uno. Por eso te decía que son partidos que no terminan de convencer, entonces se van sumando entre todos y terminan ganando una elección. Y en el momento de tener que gestionar sucede lo que pasó en la legislatura provincial, con una legislatura absolutamente fragmentada. Y eso nos impide después el debate de temas importantes, porque se supone que es en la legislatura donde se tienen que debatir cuestiones que le cambian la vida a la gente, a los chubutenses. Y el primer escollo con el que nos encontramos para estos debates no es siempre con la sociedad, sino primero es hacia adentro del poder legislativo. Y eso no lo vemos solamente en la legislatura, lo vemos también en los consejos deliberantes, que sucede, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia. Por eso me quedaba con esto de cómo se está discutiendo ahora esto de armar fórmulas y frentes pensando en ganar una elección. Y la pregunta es, ¿para qué? Y después, ¿con qué? Y los cómo. Para mí los cómo son fundamentales. Sí, los cómo, sí, totalmente. Bueno, eso va a suceder. Va a suceder hasta que un día se pare uno y digo, che, este es mi proyecto, y lo empiece a explicar con equipos técnicos, con los cómo, y eso va a ser bueno. Eso va a ser importante. Sí, bueno, a ver, lo que están proponiendo ahora los candidatos, y ahí ya también podemos hablar un poco de Zona Sur, por ejemplo, con Juan Pablo Luque, lo hemos, lo he escuchado a Maderno también en los últimos días, es esto de trasladar los proyectos más regionales o locales a nivel provincial. Lo que pasa es que eso implica un montón de dificultades. Gestionar Comodoro Rivadavia no es lo mismo que gestionar la provincia. Ay, claro. Primero por los problemas que ya de por sí tiene la provincia, y después por las particularidades que tiene cada una de las ciudades. Comodoro, yo te voy a decir que es fácil de gestionar, porque Comodoro tiene graves problemas, incluso relacionados con su riqueza y con su nivel de actividad y su industria. Eso también le genera graves inconvenientes en lo social, en el crecimiento. El crecimiento implica crisis y problemas. Pero veo que es muy difícil pensar en trasladar o traspolar los proyectos locales a la provincia. Y lo he escuchado tanto a Luque, lo he escuchado también a Maderna señalar eso. Bueno, veremos si son esas las propuestas que convencen, ¿no? Desde acá de Madryn se dice que trasladar el proyecto Madryn a la provincia. Y ahí entra lo que acabas de decir, para mí, yo coincido, de que las fisionomías territoriales son distintas. Cómo está compuesto un Comodoro a cómo está compuesto un Madryn. Creo que si en Comodoro hablas de turismo es como que no pica, ¿no? No seduce porque es una ciudad netamente de trabajo. Lo mismo en Esquel. Va, me da la sensación, ¿no? Corregime si me equivoco, obviamente vos vivís ahí en territorio. Pero me parece que queda lindo el decir, llevamos Treleo a tal lado, Comodoro a tal lado, Madryn a tal lado. Pero después hay que vivir en cada uno de los lugares. A la meseta ni hablar, ¿no? Una meseta que necesita muchísimo empuje para, por lo menos, resurgir de donde está hoy. Sí, totalmente. Pero bueno, veremos en esto de los proyectos, es algo que también nos hemos preguntado durante todo el 2022, cuando aparecían ahí los nombres o los posibles nombres de los candidatos. Viniendo a Zona Sur, Juan Pablo Luque ha tenido un inconveniente, se le ha presentado un nuevo escollo de los que se van sumando también, ¿no? Desde que anunció su candidatura. En este caso con el sector gremial, particularmente con la CGT, pero con un sector de la CGT, que son los gremios que más convocan o que más afiliados tienen, o si se quiere, los gremios más duros, estamos hablando de camioneros, de UOCRA, petroleros, petroleros jerárquicos, la UTA, que vienen reclamando ya hace bastante tiempo, desde mediados del 2022, la normalización de la CGT. En realidad, a quien quieren afuera de la CGT es a su titular, hace mucho tiempo que es Gustavo Zita, del sector de los viajantes, pero que además es parte del gabinete. Es ni más ni menos que el secretario coordinador del gabinete de Juan Pablo Luque. Eso es cuando nosotros decimos cuando estás de un lado del mostrador y pasás al otro lado del mostrador, ¿no? Total, sí. Titular de la CGT hace mucho tiempo y hoy funcionario. ¿Cómo te sentás ahí? Pero la pregunta que te quiero hacer a ver cómo lo manejás. ¿Qué garantizan hoy las entidades gremiales a la hora de los turnos electorales? Porque recién Noelia Corbanán decía, por ejemplo, se sientan en las bancas y después no responden a la lista o al conductor o al que encabezó la lista en ese sentido, sino que responden a sus gremios. Y ahí es donde empiezan a fragmentar la legislatura que hoy al principio explicabas. ¿Coincidís? Es que tiene que ver con eso. En esto, cuando se conforman estos frentes, cada uno de quienes integran la lista, por ejemplo, para diputados provinciales, incluso también en el Consejo, responden a su líder, a su conductor. En la legislatura, fíjate que tenemos quienes responden al sector de Gustavo Macarty, al de Mariano Arcioni, al de Ricardo Sastre, al de Juan Pablo Luque. Y es muy difícil. Por eso decimos que son frentes electorales. Son frentes que se conforman para ganar una elección, pero después es muy difícil gestionar cuando cada uno responde a su conductor. Yo lo que estoy viendo ahora también a nivel provincial es un gran esfuerzo, sobre todo por parte del TJ, para llegar al candidato del consenso. Pero el candidato del consenso es para ganar una elección. Después es muy difícil el consenso para gestionar, que para mí es lo más importante después. En definitiva, lo que tienen que hacer es gestionar y pensar en una provincia mucho mejor para todos. Andar en ese transitario de esos cuatro años es lo que justamente no han podido demostrar estos frentes. No, es el consenso para ganar una elección, para buscar al candidato que mejor mide o más potable, pero después la carencia, la falta de consenso para los temas importantes que hay en discusión es muy complejo. Y estos gremios, que vos decís, estos gremios fuertes que garantizan también en el momento de una elección. Y el voto no le pertenece ni siquiera a los dirigentes el voto de los afiliados. Un dirigente de camioneros o de petroleros no te puede garantizar que su gente vaya a votar a quien están bancando o acompañando. En el cuarto oscuro, ¿no? Cada uno vota y elige a quien quiere. Tal cual. Por eso digo... El tema es el poder de tracción y de fuerza que hay en una campaña, que tampoco es un tema menor y uno no lo puede desconocer. Porque ni siquiera creo que garanticen la fiscalización, que es algo importante, que es algo engorroso a la hora de armarlo y demás. No le estoy bajando el precio a los gremios. Digo, una cosa son los cierres que son importantes a la hora de hacer cierres electorales, y otra cosa es que se garanticen esos mínimos de cosas. Acá vos estás diciendo algo muy claro. Hay un sector de la CGT que está en conflicto, pero por querer sacar a Gustavo Fita. ¿No? Sí, pero la cuestión de fondo, digo, para no quedarnos, porque esta semana se discutió mucho, se movilizaron. Fíjate que ese no es un tema menor. Nosotros decimos, bueno, en una elección no te pueden garantizar el voto de los afiliados, pero sí el poder de movilización o la presencia en la calle te puede complicar una gestión. Esta semana estos gremios se movilizaron hacia el municipio, pidiendo la intervención de Luque. Además pidieron la intervención de un intendente en la CGT, algo que es bastante complejo. Hay un mandato que se prorrogó, que se va a extender hasta el mes de marzo, porque no ha logrado la CGT. Elige a sus representantes a través de estos plenarios de consenso, cosa que también es dificilísima, con tantos gremios que la componen. Es muy rara también la forma de dirección que tienen hacia adentro. Bueno, va a haber una serie de sincronizos aires esta semana. Pero digo, para no quedarnos con lo chiquito, que es la renovación de autoridades, si no han denominado desde naciones en estos días, la discusión de fondo es política también. Los gremios han sido los que han presionado a Juan Pablo Luque en el 2022 para que se defina si iba a ser o no candidato. De hecho, lo ha hecho el mismo Jorge Ávila. En un momento hasta le puso un plazo. Si para tal fecha Luque no dice que quiere ser el candidato a gobernador, nosotros vamos a elegir nuestro candidato. Los gremios vienen presionando. Y no es que están presionando también para participar de la CGT y una mejor representación de los trabajadores en un momento de crisis que estamos viviendo en la Argentina, donde se necesitan a los gremios, probablemente también en la calle representándolos. Si no, más bien porque lo que van a discutir dentro de poco, porque por algo están pidiendo la normalización previa a las elecciones, es un lugar en las listas. Es un periodo histórico del sector gremial, ¿no? Tal cual, tal cual. Y ahí también se van a tener que poner de acuerdo entre ellos, por esto que vos decís que la CGT está conformada por distintos gremios. Son gremios con mucha cantidad de afiliados, son gremios con mucho poder, pero bueno, se van a tener que poner primero de acuerdo con ellos y después ver si entran dentro del frente o dentro de las listas. Porque hay una realidad, hay un día y una hora que son 16 en la lista, más los suplentes, ¿no? Estamos hablando de la lista de diputados, independientemente de la cantidad de concejales que puedan proponer. La pregunta es, ¿Gustavo Fita sigue con la intención de ser intendente de la ciudad de Comodoro o ya se encolumnó atrás de San Paoli? Dentro del proyecto de la sucesión de Juan Pablo, digo, ¿no? Sí, lo ha dicho esta semana. A ver, la intención de cita hace mucho tiempo, que es la de ser el candidato intendente, y de hecho viene operando por su cuenta para que se comience a hablar, empiece a mencionarse su nombre en distintos ámbitos. Pero bueno, la elección de quién va a ser el candidato, hasta el momento, aunque no termina de cerrar 100%, ni siquiera al mismo luque ni al mismo proyecto del PJ aquí en Comodoro, Rivadavia, es San Paoli, es Maxi San Paoli, y bueno, Gustavo Fita ha dicho que si la elección es que sea Maximiliano San Paoli, él se va a encolumnar detrás de esa figura, y de hecho hasta se ha propuesto, o algunos dicen que es el mismo Fita el que se ha propuesto, es a su compañero de fórmula y estaría todo. Porque la carta orgánica de Comodoro es vice-intendente, es como Madrid, es intendente y vice-intendente. Intendente y vice-intendente, así que te digo que se está hablando muy poco de la vice-intendencia, porque todavía no termina de cerrar del todo la intendencia, y además porque hay cierta expectativa de un sector de que todavía se pueda llegar a algún tipo de acuerdo con Otar Macharesvili, que es el vice-intendente actual, que ha tenido desde el comienzo, desde la campaña del 2019, desde esa elección, una relación muy compleja con Juan Pablo Luque. Comodoro Rivadavia viene teniendo sus intendentes, o por lo menos quienes representan al TJ, es una cuestión de herencia, la continuidad del proyecto que la inició Néstor Di Pierro, que fue quien eligió después a Carlos Linares, Linares lo eligió Juan Pablo Luque, y todo indicaba que Luque tenía que elegir a Otar Macharesvili en esa continuidad, y con esa relación conflictiva que han tenido durante todos estos años, que de hecho ha sido también, hubo cortocircuitos y un corte de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ha complicado también el trabajo desde el Consejo, con un Otar, incluso denunciando públicamente, el recorte de su trabajo, recorte en el presupuesto, que eso de alguna manera lo condicionaba. Bueno, la expectativa de Otar es la posibilidad de ser él, el vice-intendente, y hay un no determinante desde Juan Pablo Luque, que es quien elige la continuidad. Recién hablabas de que todavía está medio difícil hablar de vice-intendente, sin embargo, Otar ya lanzó su fórmula, y su compañero sería Guillermo Almirón, ¿no? Esos vienen hablando hace muchísimo tiempo, pero Otar viene hablando con un montón de gente, si hay algo que lo ha caracterizado, es que ha conversado con todos. Y lo que tiene claro Otar Macharesvili, que en algún sector de la política se cuestiona, y por ahí quienes hacen análisis político, otras formas de hacer política, también cuestionan este pragmatismo por parte de Otar Macharesvili. Otar quiere ser intendente, o por lo menos en un principio quiere ser el candidato intendente, a como sea, y no importa por qué sector. Los medios es lo que no importa en este caso, sino es el objetivo. Si tiene que ser con Guillermo Almirón, si tiene que ser con un sector también de Juntos por el Cambio, de hecho él ha tenido diálogo... Eso te iba a preguntar. Hay una cercanía entre Otar y Ana Clara, eso sería llamativo, no sé en Comodoro cómo se vive, pero para los que estamos de este lado, del charco por así llamarlo, llama mucho la atención. Imaginarse un Otar Macharesvili con Ana Clara Romero, que tiene sus problemas también dentro de Juntos por el Cambio. Sí, seguro. Yo no creo que sea posible una fórmula o integrar a Otar Macharesvili al sector de Ana Clara, pero sí han tenido conversaciones permanentes durante todo el año, incluso han sido públicas. Yo lo relaciono más con una mojada de oreja también, en un momento en el que, por ejemplo, salía públicamente Juan Pablo Luque a hablar de las PASO, y Otar Macharesvili, por otro lado, iba en sentido contrario, ¿no? Lo mismo con el dólar petróleo, mostrando reuniones en el Consejo Deliberante, sentado con Nacho Torres y con Ana Clara Romero. Sí, todos están hablando con todos, básicamente. ¿Cómo? Todos están hablando con todos en este año, sobre todo. Todos... Sí, yo entiendo eso de hoy, la política está más abierta a hablar con todos, y es que eso es positivo y está bueno. A mí me da la impresión que no es que hablan todos con todos, buscando, digamos, trascender algunas discusiones, algunos debates, o enriquecerse, sino por esto, ¿no? Del objetivo claro que es llegar y ser, y que los medios, la verdad, que importan bastante poco. Tiene que ver con esto mismo que hablábamos también de la conformación de los frentes. Ahí se discute un proyecto y una idea para ganar una elección, pero no después un proyecto de continuidad y de cómo se va a gestionar. Y me da la impresión que es lo que hemos visto durante todo este tiempo. Otar es una piedra en el zapato para Juan Pablo Luque, justamente por esto. Porque es un hombre que tiene una buena imagen en Comodoro, porque proviene del deporte, es muy conocido en muchos sectores. Aparte tiene el toque marquetinero del hombre del sombrero. Pero totalmente, sí. Y lo explota y lo sabe hacer muy bien, contrario a Maximiliano Sampaoli, ¿no? Que un poco los cuestionamientos dentro del espacio es, bueno, que si va a ser el candidato intendente, tiene que mostrarse más. Bueno, lo que me dicen de Maxi Sampaoli, inclusive gente de Juntos por el Cambio, es que se lo relaciona con gestión. Vos decís, vos vas a la barriada y Maxi Sampaoli es gestión. ¿Coincidís? ¿Lo ves así? Sí, 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 claro. Además es un, y esto lo dicen también dentro del municipio, es un buen funcionario, es un funcionario proactivo y sabe bastante de la gestión. El tema es que también la política, y esto lo reconoce mucho, tiene mucho de marketing, digamos, el que tiene un alto nivel de desconocimiento, eso también influye y es lo que se está analizando por estas horas. Y es un candidato difícil de demostrar porque él se niega a eso. Es un hombre de trabajo que no le gusta entrar en toda la cuestión de marketing de la campaña, algo que sí, que a otra le fascina y lo vas a ver siempre a los empujones para salir primero en la foto. Y bueno, están esas cuestiones que se conviertan muy difíciles por estas horas, digo, para... La marquesina en la calle Corrientes, ¿no? Claro, y sí, sí. Sí, bueno, algunos te van a decir que lo más importante para ser un candidato primero es el nivel de conocimiento y de ahí empezamos a hablar. Y que sea positivo, porque vos te podés conocer todo el mundo, pero si no te quiere nadie... Sí, pero primero que te conozcan, primero que te conozcan y conozcan tu nombre y después, bueno, obviamente, ¿no? Sí, que tengas una buena imagen y todo esto, pero bueno, para empezar a hablar tenés que ser una figura conocida, que de hecho eso fue lo que terminó bajando también, entre otras cosas, la candidatura de Germán y Sassister que siguen sosteniendo, ¿no?, en el proyecto municipal que era el candidato, que tenía que ser él el candidato. Así que Comodoro está bastante difícil en ese sentido y en la relación también con los premios. A ver, Bill, si coincidimos. Hay que ver qué pasa, de acuerdo a lo... Para hacer un paréntesis en este primer tramo, qué pasa con el tema de la CGT, cómo continúa estos días, qué pasa en la reunión de Buenos Aires, ¿y cuánto influye en lo otro que estamos hablando, de San Paoli, de Ótar, de Ana Clara? Ana Clara creo que es inamovible, independientemente si hay o no consenso dentro de la Unión Cívica Radical para que sea Ana Clara, creo que ella avanza hacia la Intendencia por dentro o rompiendo aún el Juntos por el Cambio, se puede pensar en eso también. ¿Cuánto influye si hay adelantamiento o no hay adelantamiento de elecciones para toda esta ensalada de la que estamos hablando? ¿Se sabe que va a ser Comodoro en caso de que Arcioni diga vamos con las generales? Comodoro Rivadavia, o por lo menos Juan Pablo Luque, él pensando en la elección provincial, aspirar al desdoblamiento, a correrse también, a no quedar tan pegado con el Gobierno Nacional. Saben que el Gobierno Nacional tiene muchísimos conflictos, además de todavía no tener un candidato, y eso... Bueno, vienen un poco proponiendo esto que lo había dicho Arcioni en muchísimas otras oportunidades, incluso en las elecciones anteriores, ¿no? Que Comodoro necesita discutir su situación en la provincia, necesita discutir su realidad, por eso la necesidad de ir con elecciones desdobladas. Va a ser difícil si se va de la mano del Gobierno Nacional. Hay que ver quién va a ser el candidato. Esta gestión, o la gestión de Juan Pablo Luque, se ha pegado mucho al gobierno de Alberto Fernández. Por la gestión, por la cantidad de reuniones, por los funcionarios que comparten, funcionarios de la provincia que están hoy en el Gobierno Nacional. Va a ser complejo si la elección no se desdobla. Distintos para Juntos por el Cambio, lo que están esperando es que vayan en sintonía con las nacionales. Ellos creen y consideran que tienen la elección mucho más sencilla. Y después se discute mucho también en Comodoro el tema del arrastre. Eso te iba a decir. En el caso de Juntos por el Cambio, Ana Clara arrastra a Nacho Torres. ¿Cuánto influye la figura del Intendente Ratili en este armado? Mirá, Ana Clara sí está muy bien posicionada en zona sur y de hecho, si vos hablás con gente de otras fuerzas políticas, incluso del mismo peronismo, destacan la figura de Ana Clara y saben que tienen enfrente una contrincante muy difícil y que viene midiendo muy bien. Y ya metiéndonos ahí un poco en la situación de Juntos por el Cambio, relacionándolo con lo que vos preguntás, hay una situación de mucha tensión en la zona sur respecto al PRO y a la Unión Cívica Radical. Ana Clara ha quedado muy fortalecida después de la elección intermedia del año pasado y eso le ha permitido al PRO soñar con que pueden encabezar, con que pueden liderar. Y al radicalismo le pasó lo mismo también, ¿no? Después de tantos años de malas elecciones en la provincia, esto de ir con el PRO se han sentido fortalecidos y se creen en condiciones también de hoy disputar quién encabeza y quién lidera en la coalición de Juntos por el Cambio. Ninguno quiere ser furgón de cole, ninguno. El tema es que en Comodoro Rivadavia la situación está bastante difícil porque quien lidera, y eso hasta lo reconoce, la Unión Cívica Radical, es Ana Clara Romero. Y Ana Clara Romero no estaba convocando al PRO para poder coordinar cómo se va a trabajar a la Unión Cívica Radical. Y cuando uno habla con los radicales y quienes están en zona sur y que incluso proponen a su candidato que podría hacer y que ya lo ha confirmado él, por lo menos su intención de ser, es Tomás Bufa, ellos estarían dispuestos a armar una fórmula cruzada con el PRO, con Ana Clara Romero, e incluso aceptando que es Ana Clara la que tiene que encabezar esa fórmula porque reconocen el nivel de aceptación que está teniendo hoy en la ciudad. El tema es que Ana Clara no los convoca y esto los ha obligado a llevar ellos un candidato propio como Tomás Bufa y en estos roces que están teniendo por estas horas de que no son convocados y que no pueden discutir el armado de una lista. ¿Cuál sería el tema por el cual no convoca? Porque uno entiende que si querés yo siempre entiendo que para ganar es con todos. ¿No? Sí, sí, totalmente, ¿no? Que uno no puede ir solo. Y darte el lujo de decir, che, no, yo a vos no te llamo porque no te llamo. Digo, debe haber un porqué. ¿Se sabe cuál es? Pero está pasando algo similar también o ha pasado algo similar a nivel provincial. Desde el PRO vienen captando radicales y los vienen llevando para su lado. Fíjate lo que está pasando por ejemplo con Edith Terencia, ha pasado con Jacqueline Caminoa, ¿no? Y Nacho Torres. Y yo te he escuchado hoy en la mañana planteando también lo de Gustavo Mena. Lo de Gustavo Mena todos sabíamos que venía trabajando en las filas del PRO. Bueno, eso lo que... en el proyecto de Juntos por el Cambio muy cercano a Nacho Torres. Es más, fue anunciado como compañero de Fórmulas el año pasado. A principios del año te diría. Por eso sorprendió muchísimo. Me parece que ahí fue un llamado de atención del radicalismo a un histórico, ¿no? Del partido como Gustavo Mena que tenía que definirse y que tenía que ir a... que tenía que acompañar a la Unión Cívica Radical. Creo que ahí hubo un tirón de orejas y prácticamente lo obligaron a esta definición a Gustavo Mena que venía trabajando muy cerquita de Nacho Torres y del PRO y se da esa ruptura esa ruptura con la aparición de Federico Mazzoni que es lo que rompe la relación. Tal vez hubieran podido llegar a algún tipo de acuerdo hubiera sido distinta esta elección que no hubiera aparecido ahí la figura me parece de Federico Mazzoni que lo que hace es romper, ¿no? Por lo que significa la figura de Mazzoni para Nacho Torres que va mucho más allá de diferencias políticas, ¿no? Acá hay cuestiones mucho más pesadas y mucho más de la justicia. Sí, sí, como se está haciendo últimamente la política, todo se judicializa, una cosa de locos, pero bueno, es una opinión personal y eso, como vos decís, eso trae ruptura, por más de que Mena salga a decir que junto por el cambio está consolidado y que no va a haber ruptura, yo creo que si le preguntamos ahora a Nacho Torres, ¿estás contento de que tu compañero de fórmula ahora sea el compañero de fórmula de Damián Biss y yo no creo que te diga sí, qué buena onda, buenísimo, qué sé yo, me pone feliz. No creo que suceda y en realidad creo que Trelew al ser la primer contienda electoral de la provincia va a marcar, recién lo decía Noelia inclusive, va a acomodar de una manera o de otra manera y creo que en el caso de Juntos por el Cambio la interna en Trelew es cerrada que eso va a traer cola, ¿no? por la cantidad de afiliados que tiene tanto el PRO como y la cantidad de afiliados que tiene que es mucha la diferencia en la Unión Cívica Radical y hay que ver cuánto pesa las afiliaciones del pueblo social. Ahora, a nivel provincial si son cerradas creo que inevitablemente Juntos por el Cambio se termina de partir. A Nacho Torres no le conviene ir a una interna cerrada a nivel provincial con la Unión Cívica Radical. ¿Coincidís? No, por supuesto que no. Igual la información que recogimos esta semana es que esta posibilidad ya la analizaban desde el PRO, ¿no? Se viene hablando hace mucho tiempo de la posible eliminación de las PASO y que implicaba la eliminación de las PASO para los distintos frentes y estos armados. El PRO es un partido joven, ¿no? Difícilmente pueda competirle en una interna a un partido histórico como la Unión Cívica Radical que tiene cuántas internas encima, ¿no? Algunas bastante difíciles que los han dejado afuera de juego durante mucho tiempo con una interna que tuvieron en Comodoro Rivadavia. ¿2003? No sé si la recordás, ¿no? Hace ya varios años. Con la urna que tenía Pirotecnia adentro, básicamente. Totalmente, aquellas algunas urnas que desaparecieron y que se robaron. Pero bueno, el PRO, lo que nos comentaban, nos decían esta semana, viene haciendo una campaña muy de a poquito pero durante todo este tiempo de afiliaciones y ha logrado una importante cantidad de afiliaciones no la suficiente comparada, por ejemplo, por supuesto, con el radicalismo pero ellos confían en que si la cantidad de afiliados que tiene el radicalismo también especulan con que no todos van a ir a participar de una interna que también muchos radicales, ¿no? Que han sido captados este último tiempo por el PRO, por lo menos aspiran a que la diferencia no sea tanta dentro de estas internas cerradas. Hay que ver qué pasa también a nivel provincial aunque creo que acá ya han bajado alguna otra línea, ¿no? Desde la región es posible que eso se modifique. Vir, querida, ¿cómo te sentiste? No, perfecto. Aparte, los estaba escuchando desde tempranito, a mí me encanta. Aparte, escuchar a otros colegas también haciendo análisis político porque eso nos vamos retroalimentando. Nosotros somos un gremio raro, tal cual, somos bichos raros. Pero ayer cuando ya sacamos la placa que estaba tu nombre y demás, recibí un mensaje y dice qué buena incorporación y coincido, y coincido y estoy feliz de que hayas aceptado estar con nosotros. Algunos serán contentos, otros no tanto. Ah, bueno, pero al que le molesta que vaya al psicólogo. No, está bien. Lo importante es que haga ruido. Está muy bien. Bueno, gracias Vir. Yo lo sigo escuchando porque tienen un lindo programa. Ahora vamos con el intendente de Trelew, Adrián Maderna, que también está en este primer programa de la tercera temporada. Bueno, buen comienzo entonces, Gonzalo, y abrazo para todos ayer al piso. Un abrazo enorme, Vir. Gracias. Gracias. Virginia Navarro, periodista de la ciudad de Comoro, Rivadavia. Un análisis, un pantallazo de un lado y del otro, de cómo se viene empezando a mover el año 2023 electoral. Vamos a ver